Hoy venimos a visitar la tienda Soriana Hiper, llena de ofertas del 50% hasta el 70% de descuento. Todos los productos son nuevos. Hay miles de productos en oferta, como esta bocina, está en $1,400 pesos, su valor normal es de $2,600. Aquí en esta tienda vamos a encontrar pura mercancía de remate. Algunas ofertas sí están muy buenas. Vamos a encontrar artículos para el hogar, como son vasos, sartenes, equipos de licuidad, focos, lámparas, artículos para auto, maletas de viaje, artículos para la natación, tablas. Aquí hay aditivos, aceite para auto, juguetes principalmente, juegos de mesa. Esta tienda está llena de artículos nuevos, a un super precio. Este se encuentra en Sendero, Estapaluca. No acepta pagos a mensualidades, solamente en efectivo o con tarjeta de crédito de débito, pero no se puede hacer parcialidades. Artículos para la escuela. Pantallas, diferentes marcas, a un super precio, diferentes tamaños, diferentes marcas, barras de sonido. Les invitamos a que se den una vuelta, se encuentra en Sendero, Estapaluca. Miles de ofertas. Miles de ofertas. Estás conectado. Adulado. Adulado. que tenga ¡Suscríbete! 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 Zapatos acuáticos también encontramos en las tiendas de un precio de 44 pesos chanclas diferentes modelos tipos de calzado ropa interior de dama y caballero, cinturones, esta maleta tuvo un costo de 200 pesos, gracias por visitar nuestro canal Guante y Mimosa, sitios de interés.